¡Silencio! Por tantas calles que encontré en ti Ahora sé que vas de mi vida a desear En fin, desvanecerá Por el cumplir de tu amor Cúbreme con tu amor, amén Tómame, tómame Sé que vas de mi vida a desear Nuevas fuerzas no tendré Que venga, levántate Como las aguas, por el poder de tu amor En fin, desvanecerá En fin, desvanecerá En fin, desvanecerá